Buenos días queridos amigos, quisiera hoy compartir con ustedes la lectura y algún eventual comentario, así espontáneo, de un excelente artículo de Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito del Arquidiócesis de la Plata, en Argentina, sobre la aprobación de la ley del aborto. El artículo ha sido publicado por el excelente portal InfoCatólica y lleva como título Apostillas sobre la ley abortista. Escribe entonces Monseñor Aguer, sobre la cuestión del aborto me he expresado numerosas veces. Véanse por ejemplo los artículos publicados por InfoCatólica. El aborto, una nueva intentona. El aborto no será obligatorio, menos mal. Del discurso presidencial. El actual gobierno y el aborto. Un aniversario para no olvidar. Los 25 años de Evangelium Vitae. Entre otros artículos. Pueden sumarse a esos textos mis intervenciones semanales en televisión, lo que apareció sobre el tema en la columna de 5 minutos que conservo desde hace 22 años en el programa Claves para un mundo mejor de Canal 9 los sábados a las 9. No solamente me detuve esclareciendo las diversas facetas de la cuestión, sino que también seguí las alternativas del proyecto, que por último se convirtió en ley. Tenemos que decir que en Argentina Monseñor Héctor Aguer ha sido ciertamente el que más ha hablado y de la manera más clara para oponerse a la cuestión del aborto. ¿Qué hacer ahora? Se pregunta Monseñor Aguer. Insistir, proclamando la inconstitucionalidad de ese instrumento legal que habilita el asesinato de los niños por nacer. Obsérvese, escribe Aguer, que no empleo el eufemismo interrupción del embarazo voluntaria, IVE o legal, ILE. Digo, matar, liquidar, asesinar, que son los nombres propios del aborto los que corresponde usar. Monseñor Aguer se destaca por su franco hablar, no anda con medias tintas, dice las cosas como son realmente. En la reciente nota titulada Calamidades Argentinas, otro artículo publicado en este portal Info Católica, he tratado de ubicar la aprobación de esa ley en el contexto más amplio de los males que sufre nuestra sociedad. Ahora intento comentar, interpretar y completar lo ya dicho con una rápida reseña de lo que el gobierno estima haber logrado. Entonces ahora Monseñor Aguer va a repasar algunos párrafos de diferentes intervenciones del presidente de la República Argentina y de otros funcionarios respecto del aborto. La noche del 28 de diciembre de 2020, fiesta de los santos inocentes mártires, quise acompañar brevemente a la multitud que en la plaza del Congreso aguardaba en vigilia la resolución del Senado de la Nación. Me conmovió la gratitud y el afecto que me manifestaron. Como es sabido, yo he sido misericordiado, escribe entre comillas Monseñor Aguer, a los cuatro días de cumplir 75 años, y desde entonces ya no soy miembro de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue la mía una participación personal, no oficial. No faltaron los pastores evangélicos. Con un buen grupo de ellos pudimos compartir las inquietudes comunes y expresarnos con igual correspondencia el afecto que nos une. Las palabras que pronuncié en esa ocasión se difundieron con amplitud. Se suman así a las diversas intervenciones a las que me refería al comienzo de este artículo. El gran responsable de que la ley del aborto haya sido aprobada es el presidente de la nación. Y eso lo enorgullece en lugar de alvergonzarlo. Ha dicho que ahora somos un país mejor. Son palabras textuales del presidente argentino. Mejor seríamos, replica Monseñor Aguer, por cierto, si hubiera hecho algo y con éxito para sacar de la pobreza a más del 40% de la población hundida en una situación indigna e injusta. Otro disparate del presidente. Estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual. ¿Qué significa esto? se pregunta Monseñor Aguer. ¿Será más igual la sociedad liquidando a los niños por nacer? Es terrible comprobar cómo la ideología refuerza la ignorancia de la realidad presente y de la historia. Se lo advierte en el siguiente juicio. Otra frase del presidente. Palabras textuales del presidente. De modo que, según este profesor de derecho, la prohibición de matar a los niños por nacer prolongaría la vigencia de una organización social primitiva en la cual se creaba un linaje mediante el ejercicio de la autoridad por los varones jefes de cada familia, pues eso es por definición el patriarcado. El feminismo descalifica como patriarcado la vigencia del orden natural, la cual obviamente no justifica el abuso y el dominio injusto del varón sobre la mujer, fenómeno cultural que podría denominarse impropiamente por extensión patriarcado. Sigue el presidente proponiendo que, tras la sanción de la ley abortista, palabras textuales de nuevo citamos, del presidente, queda una tarea muy seria de garantizar una educación sexual muy seria en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran. Me he cansado, escribe Monseñor Aguer, de denunciar la perversión sexual integral que el actual gobierno y el anterior han impuesto en las escuelas estatales, sin éxito por lo visto, ya que ahora impulsan el recurso al aborto. Desde hace años promueven el cuidado de los jóvenes en la relación sexual y ejercen presiones para que las instituciones católicas adopten las mismas pautas de deseducación. Les va mal con este propósito, precisamente por su carácter antinatural y por la incomprensión de una recta antropología. ¿Cómo se puede tener el tupé de hablar de educación seria? Monseñor Aguer comenta con razón que todos estos programas de educación sexual constituyen una verdadera perversión para los niños y jóvenes porque, en definitiva, no es una educación en la afectividad, no es educación en el amor, no es educación en la donación de sí mismo, no es educación en orden a poder comprometerse por toda la vida con otra persona para formar una familia en la fidelidad, en la ternura, en la apertura a la vida. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver este tipo de educación sexual con el hecho de educar para que el hombre pueda asumir su sexualidad tal como Dios la quiere, sino que es simplemente una invitación a vivir la sexualidad de un modo animal y aún peor que los animales, lo cual es algo que deshumaniza, deshumaniza simplemente. Bueno, sigamos con el artículo. Las que he citado y otras patochadas del mismo calibre las pronunció el presidente en el acto de la promulgación de la ley. Una y otra vez, escribe Monseñor Aguer, he comparado esta postura con la actitud del difunto presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que vetó la ley abortista aprobada por el Congreso Oriental. Vázquez era hombre de izquierda, presidió el gobierno del llamado Frente Amplio y agnóstico, pero siendo médico sabía muy bien de qué se trataba el aborto, es decir, se trata de matar. Y con esto también volvemos a algo que ya ha sido dicho de manera más que suficiente. Si bien hay un mandamiento, el quinto, que dice no matarás, no hace falta ser un hombre religioso para darse cuenta de que el aborto es un asesinato. Es una cuestión de biología, hay vida y vida humana desde el inicio de la concepción, entonces eliminar una vida humana es un asesinato, es el asesinato de un hombre. El profesor Fernández, continúa Monseñor Aguer, es un jurista de pésima formación, como puede advertirse, e ignora la diferencia entre justicia e injusticia, inspirado en una concepción subjetivista del derecho. Otro elemento de la jactancia presidencial es su condición de haber cumplido con una promesa formulada en su propuesta electoral. Citamos de nuevo las palabras del presidente argentino. Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece despreciada, despreciada, perdón, es la culminación de un tiempo de lucha para que el aborto deje de ser un delito. Y Monseñor Aguer replica, la palabra política está justa y lamentablemente despreciada, es decir, no tiene valor, a causa de la mendacidad de la casta política, son una manga de mentirosos, a la que el presidente pertenece. La hipocresía se ha convertido en un comportamiento habitual en este ámbito. No tengo tiempo ni ánimo para elencar las mentiras del doctor Fernández. Hay videos que circulan en YouTube mostrando cómo cambia de discurso y de posiciones, cómo uno cambia un par de medias realmente, cómo se da vuelta en poco tiempo en posiciones sobre temas que son importantísimos, que no pueden ser meras opiniones. Como decía el humorista Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros. Bueno, eso es lo que hace el presidente Fernández y muchos otros políticos. Entonces, no tengo ánimo ni tiempo, escribió Aguer, para elencar las mentiras del doctor Fernández, que saltan a la vista de toda persona que siga los acontecimientos. Debería tomar en cuenta que los ciudadanos no somos lelos. Me pregunto cuántos de los votantes del binomio presidencial sabía que estaba sosteniendo por una plataforma electoral. Cuántos conocían sus puntos fundamentales y cuántos lo habrían votado si hubieran reparado en que la legalización del aborto figuraba entre sus planes. Cito, escribe Aguer, una última autoglorificación presidencial. Estamos ampliando la capacidad de decidir, que no es poco. Es llamativo que en el siglo XXI tengamos que discutir estas cosas. Nadie puede sentirse en paz consigo mismo viviendo en una sociedad sin igualdad. Es realmente el discurso de Unesio que considera que poder matar a un niño en el seno de su mamá, un niño indefenso, significa un avance, un progreso para la sociedad. Además que tiene una concepción lineal de la sociedad como si todo avance fuera positivo. Hay avances que significan una degradación de lo que es bueno para el hombre. Reparte los laureles con los sectores de la oposición que se han plegado a la iniquidad que llevó adelante el oficialismo. Dice Fernández, el presidente argentino. Les agradezco a los legisladores de la oposición que acompañaron, que no piensan como nosotros, pero nos acompañaron en esta decisión. Estamos haciendo una sociedad mejor. Estar unido, esto es cosa mía, pero estar unido en el mal es propio de los demonios que no tienen caridad. Se unen para hacer el mal. No es extraño, continúa Monseñor Aguer, que haya acompañado, que la oposición haya acompañado este proyecto. En 2018, el gobierno anterior de Macri intentó lo mismo, pero no lo consiguió. Inclusive, el entonces presidente, Mauricio Macri, había adelantado que si el Congreso aprobaba la ley, no la vetaría. Aguer comenta con justeza, los hermana la carencia de principios. Los hermana la carencia de principios. Desde hace tiempo, la endogámica casta política se empeña en hacer de la nuestra una sociedad peor. Una sociedad que no encuentra su fundamento en el respeto de la ley divina es una sociedad que se autodestruye, como lo podemos observar. Una cuidadosa referencia merecen las mujeres, políticas, que cargan orgullosamente con una buena porción de responsabilidad. Y no me limito a las que votaron la ley, a quienes no me he cuidado de identificar. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación declaró en el acto de promulgación de la ley. Citamos sus palabras. Hoy estamos acá porque se conjugó una larga historia de luchas de los feminismos, de miles de mujeres, del movimiento de mujeres, y de la diversidad y también la decisión política de un gobierno, de su presidente y vicepresidenta, por seguir ampliando derechos. Se refiere al derecho de matar impunemente, escribe entre paréntesis, Monseñor Aguer comentando. ¿Ampliando derechos? Podemos preguntarlo también nosotros. ¿Y los derechos del niño? Después de enumerar las conquistas del feminismo y de recordar a luchadoras históricas por el derecho al aborto, añadió que la flamante ley nos asegurará que nunca más una mujer o una persona con capacidad de gestar muera en nuestro país producto de un aborto clandestino. Pero también implicará una enorme transformación cultural, material y subjetiva vinculada a la autonomía de los cuerpos y los deseos de las mujeres que tienen implicancias en nuestras vidas diarias. Bueno, Aguer responde a eso. Gestar significa exactamente llevar y sustentar la madre en sus entrañas el fruto vivo de la concepción hasta el momento del parto. Esa es la definición de gestar. Se pregunta, Monseñor Aguer, ¿habrá, no mujeres, con capacidad de gestar? Es un neologismo ahora, personas gestantes, como si pudiese haber alguna persona que no sea mujer con capacidad de gestar. Otro ridículo, otro absurdo moderno, otra perversión moderna. Como se puede comprender fácilmente para esta señora que se llama Elizabeth Gómez Alcorta, el niño por nacer es una parte del cuerpo de la madre. Felicitaciones por la perspicacia científica, ironiza Monseñor Aguer. El mismo Desatino lanzó la senadora nacional justicialista por la Pampa, Norma Durango, que fue una de las votantes. Dice esta señora, estamos en una Argentina más justa, igualitaria y equitativa, que le ha dado a las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y su destino. Afirmó también que ahora el gran desafío para la Argentina es que las provincias pongan en marcha lo que la ley obliga y otorga. Se trata de una amenaza velada de la policía del pensamiento contra la Argentina profunda, que, como esa señora sabe muy bien, considera el aborto una iniquidad. la Argentina profunda, la Argentina raigal, la Argentina católica, la Argentina devota de Nuestra Señora de Luján, la Argentina que ama a la familia y que va a seguir oponiéndose al aborto. La provincia de Buenos Aires no corre en cuanto a esto ningún peligro, dice Aguer. Asume con plena fidelidad el programa oficial según las indicaciones de la vicepresidenta de la nación, Fernández de Kirchner, que está a cargo del Senado Nacional. Esta señora declaró que ella era antivortista, pero sus hijos la convencieron de lo contrario. Sería una cuestión generacional. El gobierno bonaerense cuenta también con un ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual. La titular de ese organismo, Estela Díaz, sostuvo que la legalización del aborto era una fuerte deuda de la democracia con las mujeres y señaló que existe una enorme expectativa porque una vez promulgada es un derecho que debe garantizar el sistema de salud y no lo hace. No sé si la señora Díaz, escribe Aguer, habrá entrado alguna vez al hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata, la capital provincial. Podría haber allí a muchos niños de toda edad que con sus padres aguardan horas y aún días para ser atendidos. A la sección de cambio de sexo inaugurada hace un par de años, no creo que tenga mucho movimiento, escribe Aguer, se sumará en más la espera para someterse a la operación abortiva si es que encuentran un médico que acceda a consumar el crimen. El hospital lleva el nombre de la Santa Religiosa de la Misericordia de Sabona que fue durante décadas férrea administradora de esa unidad sanitaria que conoció entonces su mejor época. Las reliquias de la Beata Ludovica se encuentran en una capilla de la Catedral de la Plata donde su intercesión es invocada por los padres con niños enfermos. Me imagino, continúa el arzobispo emérito, que contestaría la pequeña italiana, pequeña por su talla física, gigantesca por su personalidad, a quienes se acercaran con historias de género o solicitando un aborto. Fueron aquellos años los de un indiscutible matriarcado para bien de todos sin exclusiones porque a Ludovica le inspiraba ardorosamente el amor cristiano. En el acto de presentación de una guía de acción para orientar en la aplicación de la IVE Interrupción Voluntaria del Embarazo dirigida a los profesionales de la salud del distrito en el cual se desempeña Estela Díaz dijo hoy es un día de alegría emociones y derechos conquistados. Esto es satánico queridos amigos alegrarse por el asesinato de un niño es satánico decirlo de esta manera es satánico. Esa guía es un documento continúa Aguer de más de 30 páginas preparado especialmente ahora se abre un periodo de presiones sobre los médicos para que echen al olvido el juramento hipocrático los médicos se comprometen a curar a sanar vidas no a matar en esa misma ocasión el ministro de salud provincial Daniel Goyan aseguró que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires va a dar respuesta a todas las mujeres que quieran realizar dentro del marco que establece la ley una interrupción voluntaria del embarazo el objetivo es garantizar estas prácticas contribuyendo a la disminución de la mortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las personas ¿cómo lo harán? se pregunta Aguer en un sistema al borde del colapso ¿dejarán de atender a los enfermos que realmente lo necesitan? ¿y la morbi-mortalidad de los niños por nacer? la presencia femenina en cargos públicos responde ahora a una proporción establecida obligatoriamente y que se concibe como un logro feminista ajeno y aún contrario al único criterio requerido por la constitución nacional para ocupar dichos cargos la idoneidad no veo por qué escribe Aguer si hay más mujeres que varones preparadas para asumir tales servicios tengan ellas que ceder el puesto por razones de sexo o de género como se dice actualmente la formación femenina se ha extendido muchísimo en número en las últimas décadas aunque por desgracia en las universidades sobre todo en algunas facultades predominan corrientes ideológicas contrarias al auténtico humanismo y tiempos mejores y contraria a tiempos mejores de nuestra historia perdón ciertas reivindicaciones feministas no reconocen adecuadamente la condición femenina y sus posibilidades espontáneas normales de proyección cultural social y política el feminismo desprecia el valor de la familia y el papel de esposa madre y educadora de las futuras generaciones que obviamente sólo la mujer puede desempeñar debe ser por eso que como recordaba el politólogo Agustín Laje en un video reciente la mayoría de las mujeres argentinas y en Latinoamérica no se reconocen feministas porque el feminismo simplemente destruye la figura y la vocación de la mujer la señora Vilma Ibarra secretaria legal y técnica de la presidencia de la nación es reconocida como la autora del proyecto que se convirtió en ley también ella expresó un reconocimiento a las mujeres y varones que nos acompañaron de las fuerzas políticas opositoras hemos hecho una red de mucho trabajo sobre todo las mujeres de un profundo compromiso de trabajo conjunto hemos tendido puentes hemos hablado hemos confiado en nosotras y hemos salido adelante para sancionar estas leyes todo mi agradecimiento como perros y gatos han disputado sobre los temas más graves y urgentes ahora se han unido escribe monseñor aguer para consumar la iniquidad me viene a la memoria un pasaje del relato de la pasión según san lucas pilato al saber que jesús procedía de galilea se lo envió a herodes que reinaba en esa jurisdicción el evangelista nota y ese mismo día herodes y pilato que estaban enemistados se hicieron amigos como aquellos corresponsables de la muerte del señor oficialismo y entre comillas oposición corresponsable del permiso de matar a los niños por nacer han trabajado en buena armonía en diversas oportunidades he señalado el despiste de los partidos de extrema izquierda que adhirieron con entusiasmo al proyecto abortista de la burguesía porque miran a los pobres con las anteojeras de su trasnochado marxismo sobre el párrafo anterior el aborto como promoción de la mujer y de sus derechos estas personas ignoran no quieren ver el daño que produce a la mujer los que hemos acompañado a mujeres que han abortado sabemos de daños muchas veces irreversibles a nivel psicológico psíquico a nivel espiritual en las mujeres que han pasado por el aborto y sobre el tema de los pobres quienes trabajan realmente con los pobres quienes los conocen los pobres aman a su familia de esto también podemos dar testimonio en cuanto a la colaboración de funcionarios y partidarios del gobierno anterior nada puede extrañar ya que ellos intentaron en 2018 aprobar la ley y no lo consiguieron los iguala repito vuelve a decir muy bien Monseñor Héctor Aguer la carencia de principios solo los mueven intereses un elemento fundamental no debe ser soslayado la campaña abortista fue financiada por un aluvión de dólares sociedades internacionales soros open society y otras sociedades internacionales que promueven el negocio el genocidio del aborto porque es un negocio en aquellos países donde aún no ha sido aprobado primero ha sido Argentina y ahora van por el resto de América Latina en otras intervenciones he citado nombres de personas y de instituciones mundialistas responsables del apoyo y la promoción escribe Héctor Aguer como sabemos nada de eso es gratis el gobierno pseudo popular que padece el país adquirió los compromisos correspondientes y su alaraca de originalidad nacional debe sumarse a la cuenta de la mendacidad de los políticos insisto en lo que he escrito en Calamidades Argentinas otro artículo de Aguer donde pongo el dedo en la llaga y señalo la necesidad de una refundación de la democracia asumiendo la verdad proclamada por Juan Pablo II una democracia sin valores es un totalitarismo abierto o en la hipocresía de los fariseos molestaba y dolía especialmente a Jesús el evangelio registra este dato de la plena humanidad del Dios hecho hombre dice leemos en el evangelio en Marcos 3 versículo 5 dirigió Jesús sobre ellos los fariseos una mirada llena de indignación apenado por la dureza de sus corazones y dice Aguer vale para los fariseos de todos los tiempos también para los de ahora ya que la ley abortista expresa manifiesta claramente la dureza de sus corazones felizmente son muchos los políticos que no la votaron que se pronunciaron en contra ellos pueden sumarse a la dicha refundación de la democracia si conservan los principios la coherencia y el ánimo en todos los ámbitos de la vida y si estos valores relucen en su actuación pública firma Monseñor Héctor Aguer arzobispo emérito de la plata bueno vuelvo a señalar tal vez esta esta diferencia de opinión en mi caso respecto de la democracia habría que ver si es cuestión de personas simplemente y no un problema de sistema el problema de la democracia como el problema de la dictadura del número que denuncian entre otros el profesor Caponeto pero esa será otra discusión tal vez a la ocasión de la lectura de algún otro artículo que el buen Jesús nos bendiga a todos que el buen Jesús nos dé la gracia de continuar a pelear el buen combate amén Gracias por ver el video.